Bueno, se termina febrero con un mes más que importante, porque en dos subastas en el mes sumaron más de 7.500 vacunos. Joaquín, una oferta importante. Sí, la verdad que sí, Mauri, muy contento, ¿no? Buenísimo, arrancó la zafra ya, bueno, hoy con una ternera espectacular de primera. También se notó en los valores, ¿no? Se afirmó un poco la invernada de los terneros, pero bueno, hoy había calidad, plazo, empujó muchas cosas. Y había mucha jaula completa que no vimos en el otro remate. Exactamente, ya hoy bien marcada la zafra, ¿no? Por ahí muchos lotes de jaula completa, como decís, y mucha diferencia entre la hembra y la cantidad de hembra y la cantidad de macho encerrado, ¿no? 2.000 a 1.000, eso es muy importante para saber que está reteniendo el productor la hembra. Exacto, ese remate bien de cabeza de aparición que el productor retiene las terneras más lindas, ¿no? Una importante remisión de vientres. Entonces, cuando apareció el vientre de calidad o de estado, apareció la plata. Le costó más a aquel que no lo tenía. Exacto, el vientre bueno de calidad se vendió muy bien, le costó más a aquel bueno, que era un poco inferior, ¿no? Más de cola la hacienda, ¿no? Pero bueno, igual la gente yo creo que bien contento con el vientre porque, bueno, el productor sigue apostando a reinvertir y a en sus rodeos y a seguir produciendo, ¿no? Hablaba con un productor de las flores que vendió 82 vacas con garantía de preñez a 9.100 pesos de promedio y había venido con una base muy buena ilusionada de 9.000 pesos. Se llevó más plata. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, no, conforme, yo creo que la gente conforme. Más que nada en el precio del ternero, ¿no? Que por ahí la suba esta no estaba esperada, ¿no? Un poco inesperada la suba, pero bueno, hoy se vio más firme el ternero, sí. Próximo mes de marzo, 11 remates, arranca todo el 10 en Viete por pedido de alguien, me parece. Sí, sí, nuestro amigo acá, cliente y amigo de la casa, Pedro Apolazano, no ha pedido que demos la fecha, no sé por qué todavía, no he hablado con él, pero no ha pedido que cambiemos la fecha del remate de Viete, así que bueno, lo vamos a hacer con mucho gusto para complacerlo. Gracias, Joaquín, seguramente hasta el 11 o hasta el 10. Gracias a ustedes, Mauri, por acompañarnos siempre y bueno, dejamos agradecer a todos, como siempre, a todos los clientes, los productores que nos acompañan, tanto los compradores también que vienen y a todo el equipo de Jaureguilor.